¿Cómo es un poco de la vida de los ferieros? Sé sufrida. Tenemos el ruido acá. La gente que visita la feria, ve los juegos bien chidos, los santos bien padres, pero no ve lo que está detrás de los telones. Ya rompió su sombrero. Nos venimos en el camión de las 2 de la mañana de Toluca a Aguascalientes y llegamos aquí aproximadamente como a las 9 y media. Los instalamos y apenas estamos buscando algo de comer. Tenemos a Calamardo Guapo por acá. ¿A quién tenemos acá? Hulk. ¿A qué lado está Hulk? Hulk. Él es el cara de molcajete. Clávalo bien, clávalo bien. Clávalo bien, clávalo bien. ¿Por qué? Después le rentamos un cuarto. Cuando no. Y cuando no, pues nos tenemos que quedar aquí mismo en el puesto. Ahí en el piso. Nos acomodamos. Ponemos unas... ¿Cómo se llaman esas madres? Cartones. Cartones. Y ahí nos acomodamos. Estamos tan jodidos que hasta iPhone 8 tenemos. Es cierto, eh... lamento decirlo, pero cada vez la sociedad me impresiona más, porque yo aquí veo sufrimiento, pero mi amigo Hulk está al último grito de la tecnología. Ve su... Vean su... también... Ve sus tenis, graba sus tenis como son de marca. No sé, tal vez esto es solo una farsa. Muchos dicen que incluso es la cantina más grande del mundo y sí. Es algo de lo particular aquí en la Feria de San Marcos. Se puede consumir alcohol sin restricción. Incluso allí vemos, hay un grupo de chicos que tienen pues sus chelas. Allá al fondo se ve la plaza de toros. Eh... y todavía falta, todavía es más para allá. La Feria de San Marcos, la feria más grande de México y tal vez, tal vez una de las ferias más grandes del mundo. ¡Gracias! 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 Estamos justo en la isla San Marcos que le han denominado. Es un complejo grandísimo, grandísimo, grandísimo. Ahorita vamos a ver un poco de toda la extensión. La verdad es que es la zona nice. Vamos a decirles la zona nice. Y voy a mostrarles un poco de la vista porque la verdad es que está maravilloso. Está hermoso, hermoso la isla San Marcos. Y para llegar aquí a la isla fue muy fácil. Hay un punto intermedio donde sale un camión. El punto intermedio de la isla y la otra parte de la feria. Y cuesta 12 pesos. 12 pesos el boleto. Y puedes ir y venir las veces que quieras. Está muy cerca. Si ya te aburriste en la otra parte, pues te vienes para acá. Sondeamos tres hoteles. 1500 es el más caro. Solamente una noche. Y de repente fuimos a otro y dijeron 900. 900 y dijeron que aquí somos. Excelente ubicaciones justo antes de entrar a la otra parte de la feria. Ya estamos justo en el centro de Aguas Calientes. Ahí está la catedral. Ahorita vamos a ir a darnos la vuelta por allá adentro a ver qué tal. Qué tal está la catedral de aquí de Aguas Calientes. Y nos vamos a ir a dar una vuelta también por las calles. Vamos a ir a visitar un poquito las calles de aquí del centro de Aguas Calientes. Ahí está el Palacio de Gobierno. Y acá está el Teatro Morelos. ¿Por qué será que en varios lados de México siempre hay un Teatro Morelos? No. 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 y nos faltan muchas ferias por conocer sin duda pero hasta el momento podemos decir que sí, grandísima, grandísima y maravillosa la feria de Aguascalientes, la feria de San Marcos, nos hemos encontrado de todo, nos hemos encontrado con expos, nos hemos encontrado con un lugar maravilloso como la isla San Marcos, donde están muchos robos mecánicos, hay mucha comida. Esta es la stevia, es el bursante natural, 100% natural. Ah, mire, es un aderezo a base de aguacate, tenemos 5 presentaciones diferentes. Nos vemos, nos vemos amigos en la próxima aventura de Tumu y Eturritas. Hasta la próxima amigos. Mamac over, mamac ? Mamac over, mamac over, mamac over, mamac over. Vamos, mamac over ! ¡Gracias!